¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ve que esta serie de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ver que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ve que esta serie de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Te necesito para estar feliz Ve que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? No sé si gusto más de ti No sé si gusto más de ti